¿Por qué entiendes mejor inglés con subtítulos, pero si le quitas los subtítulos no entiendes casi nada? ¿A qué me refiero exactamente? Si has estado estudiando inglés por mucho tiempo, ya sabes mucho, lees, escribes, has memorizado cientos de palabras, verbos, etc. ¿Por qué aún no entiendes cuando hablan? ¿Y por qué tienes que depender de subtítulos? En este video te voy a dar la respuesta y la solución. Me la pasé días investigando. Hablé con mucha gente, en persona, por teléfono. En este video, entrevisté a gente de diferentes nacionalidades para saber si les pasa lo mismo. Lo que descubrí te sorprenderá y te ayudará mucho. Hoy te voy a dar las 5 razones principales para que puedas evitarlo y entender más inglés. Número 5. Subtítulos son como un mapa. Imagínate que los subtítulos son como pequeñas pistas escritas que te ayudan a entender lo que están diciendo en inglés. Como un mapa que te guía. Cuando ves una película o un video con subtítulos, puedes escuchar las palabras y leer al mismo tiempo. Esto hace que sea más fácil de entender. Como si alguien estuviera mostrándote el camino. Pero cuando alguien habla en inglés sin subtítulos, las pistas escritas desaparecen. Ahora tienes que confiar solamente en lo que escuchas. A veces eso puede sentirse como si estuvieras en un bosque sin un mapa. Puedes sentirte un poco perdido. Esto es debido a tu manera visual y auditiva de entender. Con los subtítulos tienes dos maneras de entender. Leer y escuchar. Sin ellos, solo tienes una. Escuchar. Y por eso te sientes confundido y desorientado. Número 4. Training Wheels. Esas son las ruedas de apoyo o rueditas de entrenamiento de bicicleta. Piensa en subtítulos como si fueran esas rueditas de apoyo en una bicicleta de niños. Imagínate seguir manejando y nunca quitárselos. O sigues bajando los pies de los pedales. Aunque es más fácil con las ruedas y subtítulos, tarde o temprano le tienes que quitar las rueditas. Le tienes que quitar los subtítulos. Tienes que perder el miedo y tomar el riesgo. Si tu meta es poder hablar y entender inglés, no puedes seguir viendo películas con subtítulos por el resto de tu vida. Así jamás podrás avanzar. La clave es que una vez que ya forzaste a tu mente a entender más, viendo sin subtítulos, cada vez que te topes con un obstáculo y hay algo que realmente no entiendes, es ahí donde puedes activar por un momento los subtítulos para ver qué fue lo que no pudiste entender. Así se convierte en una herramienta increíble de aprendizaje. Así sí vas a aprender. En lugar de mantenerlos activados todo el tiempo y no hacer trabajar a tu mente. Pon atención a esto. Cuando estás usando subtítulos, te concentras más en leer y menos en escuchar. Y esa es una razón por la cual entiendes mejor inglés escrito que inglés hablado. Las buenas noticias es que puedes mejorar tu habilidad de escuchar y entender inglés. Mientras más escuches, mejor entenderás inglés. No importa si tienes subtítulos o no. Esa es una de las razones principales por la cual se te escapa muchas cosas. Como su nombre lo dice, hablado conectado. Se conectan las palabras. Al oírlo hablado, parece ser algo que nunca has escuchado o como una palabra larga y desconocida. Pero al verlo escrito, puedes ver las palabras separadas y de inmediato reconoces que es algo que ya sabías. Unos ejemplos de hablado conectado serían estos. Quiero que lo escuches primero antes de que lo veas escrito. We have an eight-month-old son. 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 Date cuenta de esas dos partes, cómo se unen. We have an eight. We have an eight. Y la segunda parte, Month-old son. Month-old son. Aquí tengo este otro ejemplo. Eat an apple a day. Eat an apple a day. Eat an apple a day. ¿Qué quiere decir eso? Eat an apple a day. Pero cuando lo dices más ligero, puedes ver el hablado conectado. Eat an apple a day. He found a coin. He found a coin. ¿Qué quiere decir found a coin? He found a coin. Él se encontró una moneda. En esos ejemplos usen palabras tan básicas que cualquier principiante lo puede entender. Sin embargo, solamente con unirse, casi no las podrías entender en forma hablada. Pero sí las puedes entender cuando las lees. Número dos. Habla muy rápido. Si hablan demasiado rápido, no te sientas mal. Eso no lo puedes controlar. Bueno, a lo mejor el inglés en estos clips fue demasiado rápido. Aún así, no tiene que ser una película o un video. A veces la gente habla muy rápido por naturaleza. Así como gente de habla hispana, a veces hablan demasiado rápido. Pero como es nuestro idioma y es familiar para nosotros, les entendemos. Tienes que practicar mucho inglés al grado de que tanto que lo escuches se hace familiar a tu oído. Por lo tanto, donde sí tienes control es practicando escuchar. Ahí es donde el listening es tan importante. Recuerda esto. Tus oídos siempre están abiertos y escuchando. Puedes cubrir tus ojos con tus manos y bloquear tu visión al 100%. Pero no tus oídos. Solo tienes que enfocarte y poner atención. Pero será muy difícil mejorar tu listening si te sigues guiando siempre con subtítulos. Practicando escuchar más inglés. Con tiempo, podrás entender mejor, aunque hable más rápido. Número uno. Estás aprendiendo inglés escrito y no hablado. Mucha gente le dedica la mayor parte de su tiempo a la gramática, a leer y a escribir. Se les hace más fácil y menos incómodo escribir y piensan que están aprendiendo a hablar inglés. Pero eso solamente es parte del estudio. La parte que muchos casi inconscientemente ignoran es practicar escuchar y practicar decirlo. Esto es algo muy común. Puedes estudiar gramática por años, escribir miles de palabras. Te puedes sacar 100 en todos tus exámenes de inglés. Pero esa no es la parte que te enseña a hablarlo y a entender inglés hablado. Muchos, en su gran esfuerzo de dominar el inglés, se concentran mucho en lo gramatical. Y se convierten en expertos cuando se trata de leer y escribir inglés. Piénsalo de esa manera. Cuando fuiste a la primaria, la secundaria y la preparatoria, una de tus materias escolares fue español. Pero ¿para qué si hablabas español? De la misma manera, los estadounidenses tienen que estudiar inglés para aprender la gramática del inglés. Así como nosotros tuvimos que estudiar español para que nos enseñen la gramática y cómo escribir en español. Mucha gente que estudia inglés de esa manera, luego se pregunta, ¿por qué aún no hablan y no entienden inglés hablado? Si estudian tanto, solamente entienden inglés escrito. Te pregunto el día de hoy esto. ¿Estás estudiando inglés como materia escolar o estás estudiando inglés como idioma? Reflexiona en eso. Pero no te preocupes. Ahora que ya sabes la respuesta, aquí te tengo la solución. Practica escuchar inglés. Para entender inglés hablado, entrena tu mente a escuchar más inglés. Esto es simple. Haz todo lo posible de sumergirte y solo escuchar todo lo que puedas solo en inglés. Como si no hubiera nada más que escuchar en este mundo. Televisión, radio, videos, música. Escucha a la gente hablar. Trata de entender lo que dicen. Llénate la cabeza de todo el inglés que puedas. Es obvio que ya hiciste mucho escrito. Ahora tienes que nivelar la balanza. Concéntrate más en la parte hablada. Esto te ayudará a conocer los sonidos reales que hace el inglés escrito, tratando de decirlo tú mismo, experiencia propia, ya que en muchas ocasiones el inglés se escribe de una manera y se pronuncia de otra. Tienes que dominar tu miedo. Esto puede ser al principio lo más difícil y lo más incómodo del mundo para ti. Tomar el riesgo de decirlo mal. Tener miedo a que se rían o que se burlen de tu pronunciación. Solo recuerda esto. No se va a acabar el mundo si lo dices mal. Pero tienes que intentarlo. Tienes que ser valiente. De ahora en adelante, entiende la importancia de estudiar inglés de una manera estratégica y balanceada. Divide bien tu tiempo y esfuerzo. No solamente a la gramática, a leer y a escribir, pero también a tu listening. Y definitivamente no se te olvide practicar hablar mucho inglés. No tengas miedo. Si necesitas ayuda con tu inglés, te recomiendo mi curso Turbo English. Ese es el único curso que necesitas para finalmente lograr tu sueño de aprender a hablar inglés. Voy a dejar el link aquí abajo en la descripción de este video.